Muy buenas, gracias por estar con nosotros de nuevo en esta serie de educación de salud comunitaria preparado por el Massachusetts General Hospital. Nosotros estamos a gusto de presentarle este show de nuevo preparado porque muchas personas en la comunidad se ha estado preguntando sobre la condición de la depresión. Para prepararse para este programa nosotros hemos entrevistado a algunas personas de el Chelsea Senior Center y nos dieron varias preguntas. Para ello tenemos la fortuna de contar con un panelista que viene de la clínica de Mass General de Chelsea donde nos ayudará a contestar algunas de esas preguntas y poder aclarar algunas dudas. Primero vamos a presentarle nuestro moderador el señor Pep Vicente quien es uno de los trabajadores comunitarios de nuestra clínica. Gracias doctora Chen Chung. Hola a todos, bienvenidos al programa. Para empezar voy a pedir a las panelistas que se presenten. Mi nombre es Jennifer Vetri, yo soy una nutricionista en MGH Chelsea. Hola mi nombre es Ana Pérez y soy trabajadora social en la clínica de Chelsea. Mi nombre es Hong Chen Chung y soy médico primario en la clínica de Mass General de medicina interna y muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros nuevamente. Muy bien, vamos a ver qué es la depresión. Pues la depresión es más que un sentimiento de tristeza debido a un evento en la vida. Usualmente es una sensación de tristeza o tal vez de tener menos energía que dura por lo menos dos semanas y el sentimiento es acompañado por otros síntomas y los síntomas pueden ser cambio de apetito o cambio de dormir que tal vez esa persona puede estar sintiendo durmiendo menos o más que usual y la depresión a veces este vienen episodios. Este algunas personas sólo tienen la experiencia una vez pero para otros el sentimiento es recurrente. Este y también hay otras este personas que sienten que siempre han estado deprimidos. Las mujeres tienen el 70 por ciento más de riesgo para tener la depresión. Este aunque los hombres también se deprimen con este frecuencia y los adultos mayores también tienen este una probabilidad de deprimirse también por este debido al sentimiento de aislamiento, este disminución de los niveles de trabajo fuera del hogar y tal vez debido a problemas de salud. Este otros factores que contribuyen a tener depresión son si tal vez si la persona tiene un historial de trauma como violencia doméstica, este el estrés financiero o no recibir la atención médica que tal vez necesite. Si una persona tiene una estrés familiar con depresión esa persona tal vez pueda aumentar su riesgo de detener depresión. Además algunos medicamentos recetados para muchos adultos mayores se han asociado este conectado con el desarrollo de la depresión. Esos medicamentos pueden ser medicamentos para la presión alta por ejemplo este derrame cerebral o fractura de caderas. Este es muy importante saber también que la población latina entre adultos mayores han demostrado tener niveles altos de depresión en parte por el estrés de no poder comunicarse efectivamente sus necesidades claramente en inglés como también por no buscar apoyo frecuentemente. A veces la depresión ocurre por razones obvias o eventos pero también a veces este la depresión se puede sentir que viene de nada. Muy bien entonces esta sería una pregunta muy importante para la comunidad. ¿Cuáles son las señales y los síntomas de la depresión en las personas mayores? Pues este los síntomas de depresión este son los siguientes. Pueden ver cambios frecuentemente este con el dormir como dije anteriormente cambios en el nivel de interés en hacer cosas o actividades que usualmente uno antes tenía ese placer en tenerlo. Este también el autoestima puede ser una de las señas. La energía también ha cambiado tal vez. La cognición, la rapidez este que uno piensa también puede cambiar. El apetito que antes uno a veces tenía, uno a veces tal vez está sintiendo que no tiene mucha hambre o está comiendo más que usual. Este también sentirse cambios de estar, de sentirse vivo también uno puede estar sintiéndose ese tipo de sentimiento. Un síntoma común de la depresión entre los adultos mayores es sentirse con muchos dolores y molestias que le duelen al cuerpo este y eso también puede ser conectado a síntomas de depresión. Además los adultos mayores pueden luchar este con problemas de memoria o este pueden sentirse con miedos que tal vez nunca han sentido. Por ejemplo, tal vez un adulto mayor pueda tener miedo por primera vez de tal vez ir al supermercado. Este, a veces las personas toman alcohol para tratar los síntomas de depresión, para olvidarse de ese sentimiento. Pero este, eso puede causar más daño y este, es muy importante que, que se estela tanto de esos síntomas. Entonces, doctora Chen Chung, ¿cómo sabe uno que está deprimido? Es una pregunta interesante, pero realmente no hay una prueba específica para diagnosticar que uno esté deprimido. Pero por todo lo que mencionó Ana, son varios síntomas. Lo más importante es que uno se siente que está falta de ánimo, lo que la gente dice que estoy desganada. Y también puede ser que no tenga interés en nada, no le encuentre placer en nada. Y esta sensación dura más que dos semanas. No es simplemente como una tristeza o que tenga ganas de llorar. Aparte de eso, también hay otros síntomas asociados, incluyendo, por ejemplo, de que está, que no puede dormir o que está durmiendo demasiado. Se siente que tiene mucha energía, está moviendo en exceso o de repente está tan lento que no puede ni levantar su mano. Otro síntoma que es dificultar para concentrarse. No logran hacer el trabajo como usualmente lo hace en su vida cotidiana. Hay otros síntomas que se siente que no vale la pena. A veces se sienten hasta un sentido de culpabilidad que no tiene razón o que hay veces que la gente llega a sentirse que quiere hacerse daño, que es mejor no estar aquí, que es mejor estar muerto. Y esas son cosas peligrosas. Lo importante también es que tiene que discutir con su médico. si comienza a sentir cosas que le está afectando a su función diario. Otras causas, como dijimos, es que necesitamos saber cuáles son nuestros riesgos. Aparte de eso, discutir con el médico sobre otros síntomas y ver el contexto entero de su historia personal médica, incluyendo medicamentos y sus estados hormonales, ayuda a buscar cuáles son las causas que ha afectado, a que entre a ese estado de desánimo. Para hispanos a veces es difícil aceptar que estoy deprimido, pero lo importante no es estar o no deprimido. Lo importante es que cómo podemos regresar a nuestro funcionamiento diario lleno de energía. Entonces, ¿qué tratamientos hay para la depresión y qué efectos secundarios tienen? Sí, creo que la gente tiende a pensar inmediatamente sobre medicamentos, pero lo que recomendamos generalmente es un tratamiento, un manejo integral, incluyendo varios aspectos de nuestra vida. Es importante el estilo de vida saludable. Es importante que nosotros salgamos y compartimos como humanos. Necesitamos grupos, necesitamos compañías. Aparte de eso, hay consejería. Lo importante nuevamente es que nos rodeemos de personas positivas, gente que nos apoye, así como proveedores que puedan apoyarnos en este proceso que no es fácil. Los medicamentos específicamente son medicinas que ajustan los niveles hormonales o químicos que están dentro de nuestro cuerpo. Varios de los medicamentos más comunes que la gente ha escuchado es la citalopram o la sertralina o la floxetina. Eso maneja específicamente a un químico que se llama serotonina, que nos hacen feliz. Otros químicos que en nuestro cuerpo que se relaciona con nuestro estado de ánimo es la dopamina y la norepinefrina. Hay medicamentos como la doloxetina y la bupropion. Ayuda en otras cosas tales, por ejemplo, como Ana mencionó, que tendemos a tener más dolores cuando estamos deprimidos. Estos medicamentos ayudan también para el dolor. También ayuda a estar efectivo, por ejemplo, cuando queremos dejar de fumar esos medicamentos. Si estos medicamentos no llegaran a funcionar, repetimos, es que no es solamente medicamentos, sino un manejo integral. Hay algunos médicos que pueda ayudarle a un especialista a agregar más medicamentos. Hay medicamentos más viejos que sí tienen más efectos secundarios, por ejemplo, causando interacción y altera un poquito el ritmo como late nuestro corazón, así como puede hacer sensación de resequedad de la boca o causar hasta movimientos anormales. Específicamente hay gente que tiene que tener movimientos de la lengua que puede ser efectos secundarios de estos medicamentos, incluyendo también unos medicamentos de la clase de inhibidores de la oxidasa monoamina, que puede interaccionar con medicamentos, perdón, con alimentos o bebidas alcohólicas, subiendo nuestra presión. Por eso realmente es importante que discuta con su médico y también use las otras modalidades para el manejo de depresión. Muy bien. Entonces, Ana, ¿quieres añadir algo en cuanto a los tratamientos que no sean medicamentos? Claro que sí. Si uno tiene ese sentimiento que tal vez tiene síntomas de depresión, un buen lugar para comenzar, como dijo la doctora, es hablar con su doctor de cabecera en su clínica comunitaria y averiguar opciones. También, si usted es un hijo adulto y está cuidando a una persona adulta, tal vez con un padre, es muy importante que también usted demuestre ese apoyo y ofrezca el apoyo a esa persona. Los tratamientos para tratar la depresión incluyen consejería, que es uno a uno con una persona, una consejera, o participar en actividades comunitarias afuera del hogar, tal vez ir al gimnasio o hacer ejercicios afuera de su casa, hacer meditación o tal vez oración. La religión también es importante si uno va a la iglesia, puede también ayudar mucho en sentirse más alegre. Y también hay varios tipos de consejería. La consejería en grupos también es efectiva porque la persona puede tener la oportunidad de conocer más personas que tienen tal vez síntomas similares. Y también, como dije anteriormente, la consejería también privada, solamente usted con la consejera, consejero, también es importante. Es importante también tener en mente que el cambio no va a ocurrir de noche a la mañana, que no, si uno va a la consejería o al gimnasio una vez, uno no tiene que pensar que va a cambiar rápidamente, sino que es un proceso, así que se requiere mucha, mucha paciencia para realmente sentirse mejor con el tratamiento. Una persona tendrá mejores resultados si comienza el tratamiento temprano. Así que es muy importante, si uno piensa que tiene síntomas, es muy importante que mejore con su doctor rápidamente para que tenga ese resultado más efectivo. Y mucha gente logra regresar a funcionar normalmente después de hablar sobre síntomas de depresión y comenzar tratamiento. Así que la depresión se puede tratar. Muy bien. Con este enfoque, pues, de una filosofía multidisciplinaria, vamos a hablar un poquito ahora desde el punto de vista de la alimentación. Entonces, Jennifer, ¿qué te parece? ¿Cómo afectan los alimentos nuestro estado de ánimo? Hay una fuerte conexión entre los alimentos y el estado de ánimo. Los alimentos que elijamos pueden afectar a nuestra salud, la energía, y pueden afectar nuestro estado de ánimo. El contrario también es cierto. Nuestro estado de ánimo puede afectar los tipos de alimentos elegimos. Puede ser difícil para una persona con depresión que quiere comer bien. Por ejemplo, ellos pueden comer más o menos de lo normal o comer alimentos altos o en azúcar o grasa, por ejemplo. Cada persona es diferente y nuestras emociones afectan los alimentos que elegimos en diferentes maneras. Una dieta saludable puede mejorar el estado de ánimo. Muy bien. Entonces, ahora una pregunta para todas las panelistas. ¿Cómo podemos sobrellevar la depresión y aún mantener una vida saludable? Creo que es importante y podemos, definitivamente podemos llevar una vida saludable aunque estemos deprimidos. Lo importante no es estar luchando solo porque es difícil. Que busquemos ayuda, busquemos otras personas, nos conectemos con afuera, como Ana mencionó. Vaya a grupos, salga, busque a otras personas, conéctese. Es importante compartir y aceptar ayuda, que es la parte más importante en cuanto a llevar un estilo de vida saludable. Estar consciente porque cuando estamos deprimidos quizás no podemos hacer las decisiones tan claras como las que quisiéramos hacer, pero por eso el poder y aceptar la ayuda de una persona nos ayuda a vivir una vida saludable saliendo para afuera haciendo ejercicios y escogiendo sobre todo un ambiente que le apoye. Muy bien. Entonces, con tu respuesta la pregunta lógica sería de preguntar en qué manera la ansiedad y la sensación de sentirse solo afecta a nuestra salud? Pues la ansiedad y depresión pueden estar juntos o tal vez también por separado. Al sentirse solo uno puede ser, puede ser la causa de la ansiedad o depresión o puede ser el resultado después de tener la experiencia de la ansiedad o depresión. Es muy importante tener mucho, mucho apoyo. Y cuando no lo hay, este, cuando no hay apoyo en la familia o en amistades o en el trabajo, este, oportunidades como ir a la iglesia o ir a grupos de consejería o al gimnasio, puede cambiar como uno trata los síntomas de depresión. Una pregunta que tiene mucha gente en la comunidad es el hecho de si el olvidarse de las cosas está relacionado con la depresión. Sí, el olvidarse de cosas es un síntoma de depresión, pero también puede ser un síntoma de envejecimiento. Hay muchas opciones de tratamiento que ayudan a olvidarse de cosas. Sin embargo, este, muy pocos o ningún medicamento puede reversar la pérdida de memoria. Hablando con su médico acerca de sus preocupaciones desde el principio, puede ser muy útil para prevenir la pérdida de memoria o olvidarse de cosas. Y es muy importante también recordarnos que olvidarse de las cosas puede ser una seña o un síntoma de tener depresión y tal vez de no tampoco tener demencia, porque muchas personas pueden pensar que porque se nos olviden las cosas, tienen demencia. Y es muy importante hablar con su doctor de cabecera porque puede ser conectado con la depresión. Sí, quisiera enfatizar nuevamente que la depresión puede afectar nuestra salud. En los últimos artículos se ha encontrado que gente que está deprimida, de hecho, la calidad de su dieta es mucho peor. Se ha relacionado depresión con obesidad. Muchos de mis pacientes cuando llegan y aumenta de peso o que pierdan mucho de peso, se relaciona a un evento que le ha pasado y que le está causando un poquito de dificultad en lidiar o manejar su vida en ese momento. Así que es importante pedir ayuda. Aparte de eso, al sentir olvido, la gente se asusta porque se siente que será que estoy demente. Pero aunque uno estuviera teniendo algunos síntomas de demencia, el tratar la depresión mejora y previene la demencia. Entonces, volviendo un momentito al mundo de la nutrición, de la alimentación. ¿Hay algún alimento en particular, Jennifer, que podamos consumir para prevenir la depresión? Hay no alimentos específicos que previenen la depresión, pero hay alimentos que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la depresión. Por ejemplo, pescado, especialmente pescado con grasa, como salmón, es rico en ácidos grasos omega 3. Omega 3 son buenos para el corazón y la función del cerebro y pueden ayudar a aliviar los síntomas de la depresión. Trate de comer pescado dos veces o más por semana. Frutas y verduras son excelentes fuentes en fibra y vitaminas. Los estudios han demostrado que las personas que consumen 6 o más porciones cada día de frutas y vegetales tienden a ser más felices. Los alimentos ricos en proteína como pavo, almendras y huevos contienen tirosina, un aminoácido que ayuda a producir dopamina, un químico que le dice al cerebro que sentimos bien. Trate de incluir un poco de proteína a cada comida y merienda. Diferentes tipos de pescado como salmón, la caballa, las sardinas y leche tienen vitamina D. Bajos niveles de vitamina D se han asociado con la depresión. Nuestro cuerpo produce vitamina D cuando está expuesto al sol. Trate de caminar al aire libre. El ejercicio también mejora el estado de ánimo. Y los estudios han demostrado también que las personas con depresión tienden a tener menos de ácido fólico y vitamina B12 en la dieta. Muchos alimentos son ricos en vitamina B, incluyen carne de reis, pollo, pescado por ejemplo, algunas frutas como melón y bananas y verduras verdes. Trate de alejar más de estos alimentos. Y hablando de estos alimentos, estos son los que tendríamos que evitar, ¿verdad? Aquí en este lado. Pero a mí me dijeron que el azúcar ayuda a combatir la depresión. ¿Es verdad? No, no. Esto es no verdad. Es importante para alimentar azúcar en la dieta. Es posible que personas con depresión quieren comer más dulces para tratar de sentirse mejor. Los dulces son generalmente bajos en nutrientes y son altos en calorías. En lugar de alimentos y bebidas alto en azúcar, alija granos enteros para obtener energía como avena, pan integral, pasta de trigo o arroz integral. Si realmente quiere tener alguna cosa dulce, puede comer un poco de chocolate negro. El alto contenido de cacao en chocolate negro aumenta una química en el cerebro llamada serotonina. Bajos niveles de serotonina se han ligado a la depresión también. Todos los tipos de chocolate son altos en grasa saturada y calorías. So, tener solo un poco. Y tratar de limitar cafeína y alcohol también. Ambos pueden afectar el estado de ánimo de una manera negativa cuando se consume en exceso. Sí, quisiera agregar una nota para prevención. Creo que hay controversia en si realmente podemos prevenir la depresión. Pero, sin embargo, es importante nosotros saber y se ve que sí funciona cuando nosotros estamos conscientes de cuáles son nuestros riesgos. Por ejemplo, si tenemos una historia de trauma, tenemos historia de depresión o tenemos una historia familiar de depresión. Cuando ya comenzamos a saber nuestros riesgos o hay personas que haya que en los aniversarios, en los días donde celebran las fiestas, en el invierno sobre todo, se siente mucho más deprimido, tiene más ganas de llorar. Entonces, ya esté consciente de ser preveniendo o con un paso adelante buscar cosas que nos ayudan. Como Jennifer nos explicó, comer comidas, por ejemplo, que es alto en vitamina D, alto en vitamina B incluyendo ácido fólico y vitamina B12. Incluyendo también otros, chocolate que nos fascina a todos, pero negro, con alto azúcar, omega 3 que es muy importante. Eso nos ayuda a sentirnos mejor antes de que entramos en un estado de que nos sintamos peor. Aparte de eso, se ha encontrado que personas que tienden a estar más deprimidos durante los meses de invierno puede deberse a la falta de sol. Así que hay personas que han encontrado útil usar algunos rayos, bombas que ayudan a emitir rayos y nos sintamos mejor. Por eso, en el verano, teniendo ese sol saliendo, nos ayuda a sentir mejor. Muy bien, muchas gracias. Ha sido una charla muy informativa. ¿Tienen algún comentario final que les gustaría compartir con nuestros televidentes? Solo en general sobre dieta, que la dieta es muy importante. En general trate de incluir alimentos saludables en general. Y está bien tener más de los alimentos aquí y queremos limitar los alimentos con mucho azúcar y grasa allí. Y también quiero recordar que la depresión puede ser tratada. Uno no tiene que sentirse así todo por el resto de su vida o por muchos años, por muchos meses. Es muy importante que uno hable de esos síntomas que siente con alguien, pero más que todo con su doctor de cabecera. Eso es un gran paso para dar pasos para ese tratamiento. Sí, es importante recordar también que no se trata de eliminar uno de los sentimientos más comunes, que es la tristeza. Pero se trata de incorporar toda la variedad de sentimientos que nos hace humanos. Usar el momento cuando estamos tristes, cuando estamos vulnerables, a conectarnos a nosotros, dentro de nosotros, cuáles son nuestros deseos profundos y así poder alcanzar las sensaciones que más ansiamos como humanos, que es amar y ser amado, así como poder ser feliz por otros y tener quien ser feliz con nosotros. Acuérdese, cuando se sientan tristes, es simplemente una etapa. Busque ayuda y siempre podemos encontrar mejores soluciones. Cuenta con alguien que en usted confíe, sus amigos, sus familiares. Y también es importante, encuentre un proveedor que le pueda apoyar para eso. Bueno, creo que es todo por hoy. Sí, muchas gracias a Pep, Jennifer y Ana. Y muchas gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Recuerde, por favor, háganos llegar si usted tiene más preguntas. Y sobre todo, si en algún momento siente que no tiene valor o siente que quiere hacerse daño, es importante que vaya al cuarto de urgencia y encuentre un proveedor. Aparte de eso, espero que nuestra información le haya podido contestar sus preguntas, así como nos gustaría escuchar también de parte de ustedes. Esperamos volver a veros en nuestros próximos programas y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!